8 y 41 minutos de la mañana, abrimos aquí los diálogos de Boulevard en Radio Euskadi y en ETV2. Hoy con Iñaki Anasagasti, Egunón Iñaki, Carolina Uribe, Egunón, Carolina, Eva Silván, Egunón, Lourdes Pérez, Egunón, Egunón, y también con nosotros hoy Arnaldo Otegui, coordinador general de Euskal Herria Bildu, señor Otegui, Egunón. Bueno, elecciones vascas, catalanas, europeas, no sé si le preocupa que el votante se despiste. Pues no lo creo, la verdad. Sí que es cierto que hay múltiples convocatorias electorales, algunas eran las previstas, las de estos tres territorios estaban previstas, las europeas también, ahora en el medio se han metido las catalanas. Bueno, yo creo que por una parte es como una especie de mandato electoral para que la gente vote de manera compulsiva, pero yo sí creo que en términos políticos nos va a permitir despejar algunas cosas. Despejar cuál es la relación de fuerzas en estos momentos en los tres territorios. Me parece que lo de Cataluña, en función de que no se han aprobado unos presupuestos, era la respuesta lógica que podía dar el presidente Aragonés, pero también va a permitir despejar un poco el panorama político en Cataluña, cosa que me parece importante. Y las europeas, de lo que me preocupa de las europeas es el ascenso a la extrema derecha. Pero yo creo que en función de todo eso vamos a poder extraer una foto real, a día de hoy, de cómo están las cosas, y creo que en el Estado va a quedar acreditado que hay, al menos algunos parlamentos, el de Navarro, Agaraya, el de los tres territorios, el catalán y el gallego, que reflejan bien lo que es el carácter plurinacional del Estado. Que eso es algo a lo que tendrá que dar respuesta Pedro Sánchez. Entiendo si lo consigan y si hay estabilidad en la legislatura. Sí, el problema que tenemos en el Estado, desde nuestro punto de vista, es que todo el mundo hacemos discursos y algunos somos más coherentes que otros a la hora de ponerlos en práctica. Cuando uno dice, cuidado, porque el fenómeno del ascenso del autoritarismo en la extrema derecha es un fenómeno que está ahí, que cuando la extrema derecha alcanza a gobiernos, los que sufren son los pueblos, los trabajadores, las mujeres, y por lo tanto hay que hacerle frente a eso, pero al mismo tiempo hay que ser propositivo. Y en el Estado español lo que hay es eso que llamamos un bloque de investidura que no es tal en términos clásicos, porque hay partidos que están más a la derecha y más a la izquierda, y que no tiene un programa de reformas, digamos, en términos democráticos, sociales, institucionales, y que juega un poco al albur de los intereses de los partidos, y está un poco en disposición de una cierta inestabilidad en ese sentido, cosa que a nosotros nos preocupa, porque nosotros y nosotras siempre hemos dicho que nos interesa que haya este gobierno, no porque nos guste más o menos este gobierno, sino porque este gobierno permite abrir algún tipo de debate que tenemos interés en que se abra, como es el debate de la plurinacionalidad. Por tanto, H. Bildu va a seguir dando estabilidad al gobierno de Sánchez. Lo que vamos a seguir es manteniendo aberta la ventana de oportunidad, sin duda, pero, repito, no es tanto solo por hacerle frente a la extrema derecha o por mantener un gobierno de un determinado color, sino porque este gobierno nos podría permitir a vascos y vascas y otros pueblos en el Estado, por ejemplo, abrir un debate que ha estado cerrado durante 40 años, que es el debate de la plurinacionalidad. El nuevo estatus para Euskadi, del que ustedes vienen avanzando y que va a ser uno de los asuntos que va a centrar sí o sí la campaña electoral vasca. ¿Cómo debe ser ese nuevo estatus? ¿Cuál es su propuesta? Aunque de momento sea incipiente, pero ¿cuál es la propuesta de H. Bildu? Nosotros ya tenemos una propuesta que además está depositada en el Parlamento de estos tres territorios. En su día hicimos una comisión de autogobierno, la enésima comisión de autogobierno. Estamos en una rotonda permanente, debatiendo sobre los mismos temas y nosotros fijamos nuestra posición con un articulado sobre lo que nosotros quisiéramos, que fuera la próxima relación de estos tres territorios con el Estado, en su caso de Navarra con el Estado. Para mí hay una cosa que es sustancial y que hay que subrayar. ¿Qué sabemos de las elecciones que se van a celebrar en Navarra, en Guipuzca y en Vizcaya el 21 de abril? Pues independientemente de los votos y de que si va a ganar uno o va a ganar otro, sí sabemos dos cosas. Una es que la población de estos tres territorios va a votar muy mayoritariamente a ver chale, independentista, soberanista, nacionalista, como diría mi amigo Iñaki. Eso está claro. Ese Parlamento va a ser muy mayoritariamente a ver chale, soberanista, nacionalista, independentista. Y también es cierto que en ese Parlamento va a haber mayoría absoluta de gentes que nos situamos a la izquierda en términos de políticas públicas. ¿Qué debería de recoger el estatus político? Esa realidad. Es decir, este es un país en esta parte que vota soberanista y que vota políticas de izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Porque tenemos que construir un espacio en común que recoja ese sentimiento mayoritario de la gente en ambos sentidos, en el sentido de los derechos nacionales y los derechos sociales. El otro día Ortuzar le daba la bienvenida, hablaba de giro estratégico en esta materia en H. Bildu y decía... Me da la bienvenida últimamente a muchas cosas, no sé qué le pasa. ¿Pero se están acercando ustedes a los postulados del PNV? No le entendí muy bien lo que quiso decir, porque es que tenemos un acuerdo con el PNV y con Podemos en torno al estatus político. O sea, el debate que se sustituyó en la Comisión de Autogobierno acabó en un acuerdo entre el PNV, Óscar Ría Bildu, y Podemos en una parte de ese acuerdo. Ya teníamos un acuerdo. Luego eso se depositó en eso que se denominó una Comisión de Expertos. Y ya se sabe que cuando uno pone en marcha una Comisión de Expertos, pues eso corre un cierto peligro. Esa Comisión de Expertos, desde nuestro punto de vista, desnaturalizó el acuerdo. Entonces, nosotros no vamos a ningún sitio, estamos donde estábamos. Es más, nosotros depositamos un articulado entero sobre esa Comisión. Pero más allá de algunos intentos de hacer el debate en otros términos, nosotros somos conscientes de que el día después de estas elecciones nos tendremos que poner de acuerdo en términos de las cosas. ¿Entre quién? Entre todos los que queramos. ¿En qué materias? En materias nacionales y sociales. Y nosotros estamos en el mismo punto. El país necesita un nuevo estatus político y ese estatus político tiene que recoger lo que la gente plantea como mandato democrático en estas elecciones. ¿Y en esto el PNV tendrá que elegir o no del nuevo estatus? ¿Tendrá que elegir entre EH Bildu o el Partido Socialista de Euskadi? No lo sé. Ese puede ser una de las tentaciones que puede tener o de las opciones que puede tener, pero desde nuestro punto de vista eso no refleja bien la lectura que nosotros hacemos del mandato democrático. No decimos que no sea democrático ni que no sea legítimo, pero lo que venimos a subrayar es, y nos parece que es en cierta manera revolucionario el modo en el que EH Bildu, fuera de la política convencional, lee los resultados electorales. Nosotros en las elecciones generales dijimos una cosa la misma noche electoral, dijimos, oiga, la gente ha votado al PSE, al PSN, a Heguero Abay, a EH Bildu, a Podemos, al PNV, pero ¿qué es lo que ha votado la gente? Sobre todo por encima de las siglas. Ha votado que no quiere que la extrema derecha gobierne en el Estado. Esa es la lectura. El mandato democrático para nosotros era este. Ahora lo que observamos es que el mandato democrático va a ser eminentemente a Berzale, a Berzale soberanista, independentista, nacionalista, y de izquierdas. Cualquier intento de hacer operativo eso en términos de estatus político que no recoja esas dos sensibilidades, de la manera en que acordemos, desde nuestro punto de vista, no recogerá el voto mayoritario de la gente o el sentir de la gente al ir a votar. Me interesa mucho saber qué opina usted sobre unas acusaciones que le están haciendo a algunos partidos, como por ejemplo el PNV, pero también otras formaciones insinuyan que ustedes llevan un disfraz de chicos buenos, han dicho literalmente que la izquierda Berzale está en el postureo, le reprochan aspectos de su pasado relacionados con la memoria o con el boicot a las instituciones, y que ahora dan otra imagen. ¿Han cambiado ustedes o no han cambiado ustedes? A ver, yo creo que todo el mundo ha cambiado en este país. Es que a mí me resulta ciertamente chocante que se hagan determinadas reflexiones e insinuaciones. El mundo ha cambiado tanto en los últimos 10 años y va a cambiar tanto en los últimos 10 años que todo el mundo necesita adaptarse. Hay que ir a Berzale también. Evidentemente. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué mantenemos firme y decididamente en nuestro ideario político y en nuestra cultura política? Tenemos principios, tenemos valores, seguimos teniendo los mismos objetivos, no hemos abandonado nuestro objetivo independentista, no hemos abandonado nuestro objetivo de izquierda socialista, y por lo tanto seguimos siendo eso. Cuando nos dicen que estamos viajando al centro, a mí se me hace realmente curioso, porque el centro es una cosa en la que todo el mundo habla y nadie sabe dónde está. O sea, nosotros no estamos en el centro, estamos en la izquierda. Hacemos políticas públicas de izquierda, hacemos políticas públicas que responden a la mayoría social. Luego podrá haber mayor o menor intensidad en eso, pero lo que hacemos es una cosa que desde mi punto de vista es importante para alejarnos de una política convencional que está alejando a la gente de la política. Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Entonces, no nos disfrazamos. Oiga, yo estoy observando al señor Pradales ahora sin corbata todos los días. O sea, yo conocía a un Pradales que estaba todo el día con corbata. ¿Se está disfrazando? No. Está haciendo lo que probablemente alguien le haya dicho. Nosotros somos genuinos. Tenemos principios, tenemos valores, no los vamos a abandonar. Tenemos claro a dónde queremos ir. Y nos hemos adaptado en la estrategia a lo que es la actual relación de fuerzas y el actual mundo. Pero seguimos manteniendo claramente la idea de que la mejor manera de resolver los problemas de la gente en este país es teniendo soberanía en este país. Y seguimos manteniendo firmemente que más allá del capitalismo tiene que existir un sistema social que hace que la gente esté en el centro y no los intereses de una élite. Y en eso estamos. En temas de memoria, es obvio que también han cambiado. Ya han rechazado las vías de la violencia para estar en política precisamente, pero todavía hay partidos que les recriminan más y les piden más. ¿También tienen que dar todavía algún paso más o lo dan ya por amortizado este tema, por superado? Decir que está amortizado sería como muy duro, sobre todo para las víctimas. ¿Superado? Superado por parte de la gente, yo creo que sí. Y nos parece, y bueno, esto ya lo he dicho en alguna ocasión aquí, y yo lo voy a volver a aprovechar para decirlo. O sea, creo que hemos dado muchos pasos y siempre hemos mantenido una posición de principio que creo que convendría recordar. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a que el debate de la convivencia, como otros debates que creemos que hay que hacerlos a la altura política que exige el país, se hagan en el barro. Y por ejemplo, observar que hay gente que utiliza un acto de memoria en la que está presente Euskal Herria Bildu para hacer un mítin electoral, nos parece lamentable. Y nos parece que eso no tiene... Por lo tanto, esa lo dice. Sí, nos parece que eso no tiene nada que ver con la convivencia. Eso tiene que ver con otras cosas. Entonces, nos parece que, y siempre lo hemos dicho, lo hemos manifestado, y vuelvo a reiterar, y mi mano tendida en eso, todos aquellos que vengan con buena fe a construir convivencia, estaremos dispuestos no solo a escucharles, sino probablemente a hacerles caso, si consideramos que hay que hacerles caso. Los que utilizan esto para tratar de embarrar el terreno de juego, para tratar de insultar, y para tratar de manipular un sentimiento legítimo de indignación de una parte de la sociedad para, digamos, tratarlo como mercancía electoral, nos parece absolutamente lamentable. O sea, que están dispuestos todavía a dar más pasos. Nosotros, si se construye una... Y además, bien, las nuevas generaciones podrán hacer eso con mayor facilidad. Pero lo que sí digo es una cosa, y es, si observamos que hay un planteamiento genuino, de no interés político, de no barro, de no, digamos, tratar de erosionar las posiciones de tal, por supuesto, sin ningún tipo de género de dudas. ¿Las nuevas generaciones de H. Bildu y el PSE serán capaces de gobernar juntas? Pues, según la andueza, no. Entonces, no sabemos muy bien, ¿no? Pero, ahí hay otra cosa que, además, quiero resaltar, ¿no? Antes decía, tenemos una lectura, quizás, revolucionaria de cómo leemos los mandatos populares nosotros tras unas elecciones, ¿no? Pero hay otra. O sea, para nosotros, la alternancia de gobierno es una buena cosa, pero no para que haya una disputa entre siglas, y esto no va de que te quitas tú y me pongo yo. Esto va de que si tenemos el mandato popular, claro, se tienen que habilitar políticas públicas en esa dirección, y eso exige gobiernos colaborativos, y Peyo Chandiano, nuestro candidato, está haciendo un esfuerzo denodado por explicar qué es eso. Y eso explica que tenemos problemas tan complejos que necesitamos abrir el abanico de los acuerdos con la salud ante todo el mundo. Oiga, nosotros con el PNV tendremos más acuerdos en determinadas cosas, no sé, el tema de la euskera, el tema de la identidad nacional, etcétera. Y con el PSOE y con Podemos tendremos más posibles acuerdos en políticas fiscales, en políticas de vivienda, en políticas de cuidados, en políticas de salud pública, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que constreñirnos a la lectura permanente que hace la política convencional de yo sumo mis parlamentarios y hacemos, desde nuestro punto de vista, lo que ha ocurrido en estos tres territorios, un gobierno nini, ¿no? Ni aversal ni socialista. ¿Aspiran a ser la lista más votada el 21 de abril? Por supuesto. Aspiración siempre es legítima, ¿no? ¿Y eso qué supondría? Pues mire, yo creo que algún adelanto se puede hacer, ¿no? Eso supondría un cierto terremoto político en la medida en que por primera vez la izquierda independentista ganaría las elecciones autonómicas en estos tres territorios. Probablemente, eso no nos llevaría a gobernar, no lo sé, porque todo apunta a que ya hay un acuerdo entre el PNV y el PSOE, lo que sí me gustaría es que aclararan si necesitan el concurso del PP, si también lo van a incluir en la ecuación política, porque eso desde luego sí que no incluye el mandato popular de lo que va a votar la gente, pero significaría, a pesar de eso, que habría, desde mi punto de vista, se abriría un espacio para muchas reflexiones políticas en el país, ¿no? Y nosotros y nosotras seríamos, creo, capaces si el electorado, si la gente, nos da ese mandato de gestionarlo con mucha inteligencia, pero en el sentido de lo que estoy apuntando, no para contrarrestar ni para tener una política de soberbia frente a otras opciones políticas, porque a pesar de lo que se diga, nosotros no venimos a sustituir a nadie, nosotros venimos a mantener un programa de acción transformadora en lo nacional y lo social, que quiere colaborar con el resto, y creo que lo haríamos con inteligencia y con mucha humildad. ¿Tienen prisa por gobernar? No. Vamos a ver, cuando se dice esto, es otra de las cosas que a veces se me hace difícil de explicar, porque en términos de política convencional estas cosas no se entienden, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja y nosotras. Nosotros no tenemos cientos de personas tocándonos a la puerta porque necesitan un empleo público. Esto es una ventaja, porque esto te permite encarar las elecciones con una cierta tranquilidad. No es el caso de otras formaciones políticas. Y no tenemos tanto interés por gobernar, tenemos interés porque se implementen en el país otro tipo de políticas, porque el país recupera ambición nacional, pero ambición nacional también es tener una sanidad pública a la altura de las circunstancias, una educación a la altura de las circunstancias. Tenemos ese afán y esa ambición, ¿no? Pero no tenemos ninguna ansiedad, estamos absolutamente tranquilos. Lo que queremos es tener el liderazgo, si nos lo da la gente, para decir y hacer lo que estamos diciendo y haciendo hasta ahora, que es tratar de entender que hay que cambiar los modos de hacer política, los modos de gobernar y las políticas públicas, ¿no? Y lo hacemos con absoluta tranquilidad. Hace unos años el señor Oteri dijo aquí en este bulevar que su gente estaba empezando a entrar en la Archancha, supongo que recordará esas declaraciones. Bueno, mis programas me costó. Sí, ¿no? ¿Ha llegado a entrar esa gente? ¿Está en la Archancha? Vamos a ver, yo creo que hay gente ya que felizmente entiende que entrar a la Archancha es una cosa, bueno, es natural. Hay gente en el país que entra a la Archancha. ¿Hay votantes de Euskal Herriabildo que han entrado a la Archancha? Por supuesto. Entonces, esto es una cosa que está sucediendo, o sea, no es que me lo invente yo, yo conozco a un egoíbar gente joven que está entrando a la Archancha, que no son del PNV y que son de Euskal Herriabildo, votantes de Euskal Herriabildo. ¿Qué es lo que me preocupa a mí de la Archancha? Me preocupan como dos cosas importantes. Una es que me da la impresión de que es un cuerpo que no está siendo controlado por el gobierno, o sea, que esto empieza a funcionar de una manera ciertamente autónoma y eso en las dinámicas policiales suele ser peligroso. Cabe recordar que hubo un grupo de Archanchas que amenazaron incluso con que el turno saldría en este país y en segundo lugar, me parece que necesitamos hacer un debate sereno, un debate tranquilo con respecto a la Archancha, con respecto al modelo policial y voy a poner un solo ejemplo que me parece importante. O sea, ¿alguien cree que en plenos carnavales de Tolosa, no sé, todo el mundo conoce los carnavales de Tolosa, los que tenemos ya cierta edad ya no vamos, pero la gente va. Si tú en mitad de los carnavales de Tolosa a las tantas de la mañana cuando la gente está, como todos sabemos que está, en una calle estrecha desarrollas un operativo pero ¿qué puede salir mal ahí? Entonces, yo digo, ¿quién ha diseñado ese operativo policial que está buscando? O sea, ¿qué medidas ha tomado? ¿Qué espera que va a ocurrir? Pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero es que tenemos el caso de Anueta, que es el que conozco más, por cierto, felicito a la Teti por haber entrado y a las mujeres de la Real que también vamos a jugarla. Pero yo digo, en Anueta el club hace un llamamiento a la afición para que arrope al equipo en la semifinal de Copa contra el Mallorca. Es más, el entrenador hace un llamamiento a que la gente acuda a arropar al equipo. Hombre, cuando la gente acude a arropar al equipo y se lanzan al autobús, pero no con malas artes ni con malas maneras ni para hacer nada, sino para animar al equipo, se produce una carga a la archanza. Entonces, en esa carga a la archanza hay gente herida con una cierta gravedad que ha estado en el hospital. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cree que los instigadores por tanto de estos instigadores han podido estar en la propia archanza? ¿Pueden salir de la propia archanza? Yo creo que hay gente que tiene interés en el país en que se produzcan este tipo de incidentes y no es la izquierda independentista, no es Euskal Arria Bildu. Tampoco sé y tampoco me atrevería a decir que hay una estrategia ordenada y diseñada, pero sí, en mi experiencia siempre he comprobado, por ejemplo, que depende de quién está al mando del operativo, las cosas van de un modo o van de otro. Y ahí, si lo unimos a eso, que desde mi punto de vista hay un cierto descontrol por parte de la consejería de lo que está ocurriendo ahí, pues esto me preocupa y ¿cuál es la solución? La solución es que hagamos un debate sereno, moderado, tranquilo, sobre qué modelo policial necesitamos en la Farroa Garaya y en la CAF y lo hagamos pues con responsabilidad y no me parece que eso sea motivo para que nadie, digamos, piense que estamos en una estrategia de desestabilización. El país necesita hacer, todos los países, necesitan hacer un debate sobre su modelo policial porque es una cosa importante. ¿Y usted qué cambiaría en la actual? ¿Cuál sería el modelo? Ya terminamos que estamos fuera de tiempo. Yo volvería al espíritu original en muchas de las cosas que creo que han evolucionado mal en el país. Estoy hablando del modelo de radiopresión pública y me estoy metiendo en un charco, estoy hablando de las chanchas, estoy hablando de los aquíditas, estoy hablando del modelo educativo. O sea, cuando se iniciaron estos debates en la transición hace ya mucho tiempo, todo el mundo convenía en que, ¿por qué se construye la chancha? Bueno, la chancha primero nace de mano de Telesforo Monzón, militante histórico de la izquierda virtual, por lo tanto, no es ajena a la cultura de la izquierda virtual. Y luego, en segundo lugar, ¿qué se decía entonces? Se quería construir una policía en contraposición a qué? En contraposición a la Guardia Civil y a la Policía Nacional Española. ¿Qué es lo que, el mandato cuál era? No queremos una policía como esa porque la represión había sido brutal. Bien, ¿eso luego ha evolucionado a dónde ha evolucionado? Pues yo creo que hay que volver un poco al origen, una policía de Euskaldun, democrática, al servicio de la gente, etcétera. No va a ser fácil porque las dinámicas policiales, repito, no solo en esta parte del planeta, en el conjunto del planeta, pues están derivando a lo que están derivando, pero yo creo que sería sano, de verdad, sano, hacer un debate honesto sobre el modelo policial. Sano también para los miembros de la Archanza. Pues se me quedan un montón de temas en cartera, pero seguro que tenemos tiempo. Hablo mucho. Pre-campaña y campaña de abordarlo. Es que es Ricasco, Arnaldo Tegui. Es que es Ricasco, soy mi Esquerro. Coordinador General de Euskaldun, la Ría Víldula. Hace 9 de la mañana y 2 minutos.